Hola a todos, hoy en nuestra sesión de séptimo arte vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después en cine español. Es de humor, como podéis haber imaginado. Es protagonizada por el director Andrés Fajares. Nosotras que en Máquina Baja, el último chorizo. Los personajes fueron creados por IVA y salían en la revista Jueves, del 86 al 94. Si queréis más información pues otros canales seguro que las hay y esta película fue dirigida por Carlos Suárez en 1992 en Barcelona. Se basa en un delincuente que vive en el barrio chino, un delincuente menor que hace atracos y bueno se toma la vida con humor. De ahí que le digan el último chorizo. No es un humor para todos. Cuando salió la película sí que era un humor para todos, pero creo que hay bastante prejuicios sociales naturalmente como para ver este tipo de películas. Si no tienes humor pues no la veas porque no es tu película. Y directamente pues un enenco de protagonistas. Andrés Fajares hace de Máquina Baja. Luego tenemos a Jesús Bonilla que hace de el Popeye. Marisan Pérez que hace de Amaru, la madre de Máquina Baja. Yatzer Escarcelor que hace de el abuelo, muy gracioso el hombre. Mohamed, que tiene un calificativo que no voy a mencionar porque si no yo todo me penaliza. Pero si veis la película sabréis cuál es. Que lo hace Mario Pardo. El pirata, el pira, que lo hace el gran Pedro Reyes, desgraciadamente fallecido. Luego hace un cameo como el farmacéutico Benito Pocino. Y la propia música la hace Andrés Pájarez, la música de la película. La verdad es que hay unas escenas bastante peculiares. La primera escena que salen los Mossos de Escuadra y los Geo en un atraco. Pues sale también Jorge San, aunque no están acreditados los créditos. Y bueno, van haciendo humor sobre las Olimpiadas del 92, sobre los Mossos de Escuadra, sobre una serie de cosas que a día de hoy ya digo que el humor que tiene es bastante complejo por la sociedad, ¿no? Que ha cambiado en estos treinta y pico de años, ¿no? Que ya va a echar la película. La verdad es que no tiene una duración muy larga, dura sobre una hora y media. Pero es una película bastante detenida que desde principio a fin, pues te ríes con muchas escenas. Como por ejemplo cuando sale Máquina, Máquina baja con un traje de Adolfo Domínguez, haciendo alusión a Adolfo Domínguez, evidentemente. Y bueno, roban un museo que se llama Mirón, en vez de Miró. En fin, hacen un humor bastante específico. Pero es bastante gracioso y la verdad es que es una película que debéis de ver. Está en varias plataformas, sobre todo en Amazon, en Flickshower, creo que está. Creo que en Amazon también, normal. Y mi significativo para esta película sería de 8 de 10. La próxima semana hablaremos evidentemente de su secuela, que se llama Semos Peligrosos, Máquina baja 2. Y que también está igual de entretenida. Pero ya os contaré en detalle. Sobre esta, como digo, doy esa puntuación. Es una película muy entrañable, del gran Andrés Pajares. Pensar que él venía de hacer la película de Carmela, de la cual ganó Goya. Y lo suyo es el humor. Pensó en hacer esta película y directamente salió esta película en el año 92. Y salió muy bien. Luego, posteriormente, Jesús Ponilla y Andrés Pajares coincidieron en un capítulo de Hoy Señor, Señor. Una serie que hablaremos también futuramente, ¿no? Pero como digo, se hacía otro tipo de humor muy diferente al que estamos acostumbrados a ver hoy. Y directamente, pues, era el humor que había entonces. Es respetable y no es criticable porque, como bien digo, es un humor que estaba muy en la época y es una película que os recomiendo ver porque lo pasáis bastante bien. Tiene unas escenas muy graciosas, pero muy graciosas. Y directamente espero que la veáis, que la disfrutéis y que me dejéis comentarios de qué os parece esta película. Con esto ya me quiero despedir hasta la próxima semana en la sesión del séptimo arte. Espero que os haya gustado, recordad esta película y nos vemos en futuros episodios. Si os ha gustado, pues suscribiros, darle un buen like y activar la campanita. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!